Bien señores, tenemos el placer de tener al amigo el doctor Miguel Zurum y Hernández. Hasta ahora hay un conflicto ahí en el colegio que no sabemos, pero sabemos sí que él es el presidente del colegio, hasta tanto se defina la situación de diciembre. Pero este no es el tema, el tema es que vimos al doctor y en lo personal estamos medio quillados con él porque vimos que él estaba pidiendo algo, que no sé si está moquillado con él, porque estaba pidiendo que sustituyan al presidente de la Suprema porque estaban metiéndose en áreas que no le correspondían. Yo no entendí bien, entonces lo llamé, doctor, ven y explíquenos. Una actitud que no es la suya, porque generalmente en el ejercicio de la presidencia usted nunca ha sido tan radical de meterse en un nivel en que todos los abogados generalmente son muy conservadores cuando se refieren a las altas cortes porque no saben en qué momento van a ser juzgados sus casos por esos jueces. Entonces, lo que queremos es un detalle, una explicación de qué fue lo que provocó esa petición y qué delito o qué falta ha cometido un juez que lo descalificaron porque fue la primera vez que fue juez. Dice, el hecho de ser director de la Escuela de la Magistratura no le da condición de ser un buen juez. Yo creo que el doctor Zubero lo fue y muchos los han sido y han sido buenos jueces. Naturalmente la carrera judicial es lo ideal. Doctor Zurún, ayúdenos. ¿Cuál es la razón por la que debe de ser sustituido ese magistrado? Primero, buenos días. Gracias, doctor. Don Julito, miren, lamentablemente uno tiene que elegir cuando uno ocupa una función de esta naturaleza entre pensar en los intereses personales o pensar en lo que son los intereses de la persona que uno representa. Desde fuera, algunos pueden ya sentirse sorprendidos por lo que está sucediendo en el sistema de justicia hasta que profundizan en las raíces de lo que está aconteciendo. Estamos en presencia de una situación insólita nunca antes acaecida en la República Dominicana. A pesar de que el artículo 266.6 de la Constitución no enumera la tutela judicial efectiva dentro de los derechos que se suspenden durante un estado de emergencia, nosotros tenemos cinco meses con los tribunales cerrados. Y hago constar que es con los tribunales cerrados de verdad. O sea, una persona de a pie, una madre que necesita demandar a su padre irresponsable por la manutención no tiene forma posible de que luego que ha ido y ha acudido ante el fiscalizador correspondiente que no ha dejado de brindar el servicio que la Constitución le otorga, esa garantía de recibir las distintas denuncias, no puede apoderar al juzgado de paz competente porque tiene cinco meses cerrados. Todos los juzgados de paz de manera definitiva. Ni siquiera a partir del próximo 29 está planteado la apertura de esa jurisdicción. A pesar de que la ley y la Constitución establece claramente que esos tribunales funcionan de manera ininterrumpida, son independientes de cualquier tipo de interferencia y que en definitiva estamos en presencia de una situación muy preocupante, pero si es... Doctor, mire, entendí perfectamente si al supermercado se le da oportunidad por la comida, si al banco se le da oportunidad y horario porque es vital, pero justicia es más vital que esas dos cosas. Lo estoy de acuerdo. Ahora, ¿por qué eso y otra cosa más que se puede pedir que no la he visto? Y es, ¿por qué no aprovecharon los magistrados que tienen casos pendientes, que no necesariamente tienen que tener presencia de testigos, de avanzar y estudiar los casos que son miles y que cada vez que hay apertura de tribunales en enero, los presidentes de la Suprema les recuerdan que cumplan con eso? ¿Por qué ustedes esas dos cosas no las piden en otra forma, sino que le dicen que se vaya el presidente de la Suprema? No. Porque si usted le dice, presidente, si el supermercado es hábil y si el banco es hábil, ¿dónde hay justicia tiene que ser más importante? Si nada más son dos que van hasta ahí. Mire, la situación es mucho más grave que lo que se ve. Estamos hablando de un acto tan grave como, en primer lugar, la usurpación de las funciones congresuales a través de la implantación de manera compulsiva de un procedimiento que no está planteado en la ley. Es muy fácil desde fuera uno decir, bueno, pero que es conveniente porque la pandemia, los juicios virtuales es la modernidad, pero cuando estamos hablando de imputados que se les obliga a aceptar un juicio virtual, un juicio por videoconferencia donde pueden perfectamente resultar condenados hasta 20 años, un juicio sin las garantías constitucionales correspondientes, un juicio que no es público, un juicio que no es contradictorio, un juicio donde no hay mediación, un juicio donde no tiene su abogado al lado con un constante contacto, peor aún, se ha querido enfocar esta situación en función única y exclusivamente de los juicios. Vamos a hablar de la cierre y el desmantelamiento de todas las secretarías de los tribunales a nivel nacional y pongo por ejemplo lo que ha acontecido en la secretaría, en todas las secretarías del departamento judicial de la provincia de Santo Domingo donde todas fueron desmanteladas y fue colocada una sola. Es así, le digo más, todo el mundo sabe que Luis Henry es digital y que para él lo digital él cree que es universal y no es así. La mitad de la judicatura no sabe manejar el Zoom, la mitad, ni la mitad de los abogados, ni si yo fuera abogado no tuviera ningún caso. Entonces, ¿por qué no se le dice, mira, siéntate ahí y óyeme lo que te voy a decir? Primero, todo el mundo no es digital, el digital eres tú porque él se preparó. Número dos, hay casos que no se pueden posponer. Y el que tiene seis meses que no le dan manutención al muchacho, ¿verdad? Esa gente está sin justicia actualmente. Pero ¿por qué no lo hacen como en el súper, en una fila de uno a uno? Los moteles, las plazas, los restaurantes están abiertos. ¿Cómo es posible que los tribunales estén cerrados? Porque el problema no es ese, nada más. El problema es que estamos en presencia de una concentración, sabrá Dios con qué fines, de todo el poder de administración de justicia en la República Dominicana. Todos los documentos que se depositan en los tribunales a nivel nacional tienen que pasar obligatoriamente por una supersecretaría digital que está ubicada en el segundo nivel de la Suprema Corte de Justicia. Todos los documentos que se están depositando, por ejemplo, para los distintos procesos en Ciudad Nueva tienen que depositarse obligatoriamente por ante una oficina en el segundo nivel de la Suprema Corte de Justicia. Desde ahí se controla, en primer lugar, los documentos que son depositados en todos y cada uno de los procesos, los jueces que son apoderados y posiblemente hasta las decisiones que son emitidas en los distintos tribunales. Si hubiera una ley, si el Congreso Nacional hubiera emitido una ley modificando la ley 821 y modificando cada uno de los procedimientos de enjuiciamiento, pues a lo mejor las cosas no fueran tan graves. Con el agravante de que, por ejemplo, el pasado día 7 de julio fue emitida la resolución 008-20. Esa resolución despojó completamente al Director Nacional de Títulos de todas sus atribuciones, creó un Consejo Directivo de Registro Inmobiliario presidido por el magistrado Luis Henry Molina. Estamos en presencia de actuaciones a todas luces ilegales, inconstitucionales, que constituyen en una usurpación de las funciones del Congreso y, peor aún, en un atentado de los derechos fundamentales. Usted hace un momento hablaba de 50% de la... Y el colegio no ha podido reunirse con el Presidente. Nosotros nos reunimos desde marzo... ¿Y su destitución es lo único que parece que es la salida? Es que hay una situación, no hay forma de que nos escuche, no hay forma de que se entienda que en este país la mayoría de las personas, no de los abogados, los abogados tenemos acceso, podemos trabajar en una gran medida y otra parte, lamentablemente, va a quedar excluida. Es la sociedad en su conjunto que tiene una garantía constitucional, que sin internet, sin escáner, tiene que tener acceso a la justicia y, simplemente, de golpe y porrazo, en virtud de una resolución, se le está imponiendo la virtualidad. En el día de ayer, por ejemplo, para... solamente un ejemplo. Hay una persona que está siendo juzgada para ser enviado a Estados Unidos en extradición. La ley y la Constitución le garantizan a ese ciudadano, al margen de su responsabilidad penal, un juicio público, oral y contradictorio de esa extradición. La norma dice que es opcional, pero ¿qué dijo la Suprema? Que no, que tiene que ser virtual. Entonces, en que estamos, un pobre de solemnidad, que en este momento está guardando prisión en la cárcel de la Victoria, se le está imponiendo de manera obligatoria que su caso tiene que ser juzgado de manera virtual, con el agravante de que no se analizan los elementos probatorios originales, no se analizan las piezas de convicción, no se analizan los testimonios. Y yo quiero que alguien de los que están defendiendo la atrocidad de los juicios virtuales, que me diga si esas personas, esos que están defendiendo los juicios virtuales, aceptarían que ellos sean juzgados en un juicio virtual donde se les puede imponer penas de 20 años sin analizar ningún tipo de elemento probatorio. La ley y la jurisprudencia, hasta el mismo Tribunal Constitucional, ¿qué ha dicho? Que los jueces son independientes y dictan su fallo en función de los elementos probatorios reales. La disposición del Consejo del Poder Judicial, que es un órgano que por la Constitución no tiene potestad para emitir reglamentos de aplicación general, sino única y exclusivamente reglamentación de gobierno financiero de los recursos, y lo dice la Constitución de la República, está usurpando no solamente la función del Congreso, hasta las funciones del Pleno de la Suprema Corte de Justicia, que es el único organismo que tiene potestad reglamentaria en cuanto a administración de justicia. Entonces, en nuestro país, ahora mismo, ¿cuál es la situación? Estamos con una parálisis completa, y todo lo que ejercemos en los tribunales lo sabemos, esa plataforma que están estableciendo, que es la única vía para administrar justicia, no hay forma que funcione de manera adecuada, hay una parálisis completa, hay una presión que yo le advertí y le he insistido al magistrado, Luis Henry Molina, desde hace varias semanas, que va a estallar en su cara, porque los sectores, los bancos no van a aguantar la situación, los comercios no van a aguantar estas parálisis, pero vamos a hablar de los trabajadores. En este momento, hay cientos de trabajadores que necesitan interponer sus demandas laborales, y no hay forma que las puedan interponer. Peor aún, no hay forma en que se puedan conocer esos procesos. Lo mismo ocurre con las demandas en responsabilidad civil por accidentes de tránsito. Lo mismo ocurre con absolutamente todos los procesos de ejecución con motivo de deuda. Entonces, estamos enfrente de situaciones graves que afectan lo que es el Estado de Derecho de la República Dominicana y la seguridad jurídica, y nosotros como institución estamos acometiendo lo que es la voluntad mayoritaria de los abogados en la República Dominicana, más del 95%, reflejado en una resolución del Consejo Nacional del CAR, donde nos establecieron que la situación que está enfrentando la abogacía nacional es insostenible. Ayer yo fui a Ciudad Nueva, y lo que yo vi en Ciudad Nueva, los mismos empleados, diciéndome, ellos estaban trasladando muebles, sabrá yo con qué propósito, pero los empleados, diciéndome que están trasladando, por ejemplo, el centro de citaciones, que ya los desmantelaron, desmantelaron las secretarías, están desmantelando el centro de mensajería también de Ciudad Nueva, que en definitiva el destino es simple y llanamente cerrarlo. Han cerrado todo, porque real y efectivamente ese anuncio de que supuestamente van a aperturar a partir del día 29, es solamente un anuncio publicitario de 107 sedes, van a aperturar a 33 sedes, para celebrar audiencias de manera excepcional presencial, a pesar de que eso constituye una barbaridad jurídica que en ninguna parte del mundo ocurre. Yo quiero que me digan en qué país del mundo es posible conocer un juicio de fondo de manera virtual. En Puerto Rico, por ejemplo, en Puerto Rico comenzaron con los juicios virtuales, evidentemente, claro, durante la pandemia, pero solamente en audiencias de emergencia de medidas de coerción, donde no hay un análisis riguroso de los elementos probatorios, en definitiva no lo hay, y en materia de referimiento, en materia de emergencia. Para los que no somos abogados, antes de la modificación de los códigos de la justicia, existía una frase que no sé si se puede aplicar en este momento de emergencia, que era el juez de la querella, a veces era el policía o a veces era el fiscal, eso no se puede hacer ya, ¿verdad? Es que el problema es más grave de lo que se está viendo. Yo tuve la oportunidad ayer de hablar con dos fiscales titulares de la República Dominicana y me están alternando las dificultades que están enfrentando, porque todas las fiscalías están abiertas, todos los departamentos del Ministerio Público están dando el servicio, atendiendo al público, pero ¿qué sucede? Cuando acuden a los tribunales a presentar las acusaciones, tienen que hacerlo inclusive hasta con un poder notarizado y solamente le aceptan dos acusaciones, dos casos por cita. Bien. En una situación donde a un ministerio público, y nos externan ellos, que lo que está pasando en materia penal es espantoso, que ellos no entienden cómo es posible que situaciones como esa estén sucediendo en un Estado de Derecho. Nos hacen preguntas y nos dicen, una vez un procurador que creo que era Américo Espenal Huet, de cuando Jorge Blanco, fue a las cárceles y empezó a llamar a los presos, y todo aquel que le entendía que la prisión era irregular, lo despachó. No le cerró el expediente, pero lo despachó a su casa. ¿Qué significa eso si se hace ahora, de ir a gente que le están negando justicia? Mira, la norma procesal cambió con anterioridad, eso era posible independientemente. Ahora no, ¿verdad? Ahora no, porque antes era con una orden de arresto. Bien, eso está bien. Otra cosa, los cobros compulsivos, ejecuciones, ¿qué actitud tiene la justicia frente a él? ¿A qué me debe y se venció? Yo tengo que ejecutar esta hipoteca. Le voy a poner un ejemplo. La normativa 007-20, que es la que establece los juicios virtuales, de manera expresa, salvo que intenten variarla y violar la ley, dice que tiene que ser aceptada por ambas partes. Yo le hago la pregunta al amigo televidente, ¿quién en su sano juicio va a aceptar que se conozca de manera virtual la venta en pública subasta de su apartamento? ¿Quién en su sano juicio va a aceptar que se acepte, que se conozca de manera virtual la demanda en cobro de pesos del banco? Está interponiendo en su contra. Doctor, un divorcio, un desalojo y una manutención, ¿es virtual? Si ambas partes lo aceptan, ese es el problema. Y como no hay presencial, no hay forma que se conozca. ¿Un divorcio? Un divorcio. ¿Un desalojo? Usted tiene que salir de esa propiedad. Ese es el problema. ¿Qué inquilino que no está pagando la renta va a aceptar que se conozca de manera virtual? ¿Qué esposo que no se quiera divorciar va a aceptar que siempre se lo incidentan a uno, va a aceptar que se conozca de manera virtual? ¿Qué solución hay, doctor? La única solución es la constitución. La constitución establece que la justicia se ejerce a través de los tribunales y de la Suprema Corte de Justicia creados por ley. Señores, es aperturar, es dar los servicios correspondientes, es garantizar la tutela judicial. ¿Y se puede organizar un juicio con distancia y eso? Nosotros lo hemos propuesto 20 millones de veces al Consejo del Poder Judicial. Le establecimos que en el caso de los tribunales, la fórmula que ellos estaban planteando era peligrosa y que lo lógico era que en los estrados se acondicionara con barreras transparentes que separaran a las partes de los jueces, de los fiscales, de forma tal de que no hubiera posibilidad alguna de contagiarse. Y si Luis Henry te dice, Surum, mira, ven acá, todo lo que tú dices es verdad, pero la gran masa de los casos se benefician de esta medida porque estamos proponiendo todas las injusticias. ¿Qué tú le dirías? Bueno, el problema es que el reclamo es mayoritario. O sea, si lo que estuviésemos diciendo fuera un capricho individual de este servidor o simplemente de dos o tres presidentes seccionales, perfecto. Estamos hablando de un reclamo que es apoyado por los bancos. ¿Y ese reclamo es tuyo o de la clase? De la clase y de la sociedad. Es que lo que está aconteciendo, yo les invito a ustedes, que ustedes son objetivos, vayan a los tribunales y verifiquen el desastre que está pasando. Por ejemplo, en Santiago y en la provincia es una barbaridad lo que está ocurriendo. O sea, no es solamente los fallos, los casos que están pendientes de sentencia. Estamos hablando de las distintas demandas que no han podido ser interpuestas porque simplemente la plataforma es totalmente infuncional. Bien, es oral, público y contradictorio. Si es virtual, no es público. Doctor, está claro eso. Yo no lo puedo dejar ir si usted no me habla de dos cosas. Primero, usted sabe que el Ministerio Público dicen que es el brazo político del Poder Ejecutivo en el Poder Judicial. Pero ya hay una organización que profesionaliza el Ministerio Público. Hay gente que son de carrera. De esos 600, 700, hay posiblemente 150 que no son de carrera y los otros son de carrera. Ustedes están de acuerdo con que esos los nombres el Poder Ejecutivo y segundo, el que entra ahora. Y segundo, como ahora parece que las cosas se van a hacer por votación, yo veo que todo el mundo vota por el Procurador. Al doctor Zurún como abogado y al doctor Zurún como presidente cuestionado del Colegio de Abogados, ¿qué opinión le da si es Miriam, si es Guido, si es Subero, la votación en favor de un Procurador General? Imparcial. Pero Miriam no es imparcial. Miren, vamos, comencemos con el asunto relativo al Ministerio Público. Eso es constitucional. La Constitución de la República pues consagra de manera expresa lo que es la permanencia del Ministerio Público que ingresa a la carrera a través del sistema establecido en la ley. Y ese es el sistema pues más objetivo, más conveniente para toda sociedad que aspira a que en definitiva cuente con un Ministerio Público independiente, que eso es lo lógico. Un Ministerio Público cuyas decisiones no tengan que ver nada con simpatías políticas, con intereses personales, sino en función de la vocación de perseguir los delitos y las infracciones que son cometidas en la República Dominicana. Cualquier situación que se vaya a hacer a nivel de nombramiento de Ministerios Públicos en la República Dominicana obligatoriamente tiene que pasar por una reforma constitucional bajo el entendido de que la misma Constitución establece que las futuras modificaciones no pueden vulnerar derechos adquiridos. En otra palabra, los Ministerios Públicos deben de ser de carrera, toditos. Todos de carrera. Lo establece la ley orgánica del Ministerio Público. En cuanto al Procurador General de la República y sus apuntos, ya es hora de que la clase política se ponga de acuerdo y ubique y nombre en esa posición a una persona capacitada tanto desde el punto de vista académico, profesional y ético que ejerza las funciones de manera independiente. Lo lógico es que se busque un profesional por las circunstancias políticas que nos encontramos que dé garantías de que sus actuaciones no tienen nada que ver con tinte político y eso es lo que espera la sociedad y de hecho el presidente electo, el licenciado Luis Abinader, se comprometió con nombrar a una persona ahí totalmente independiente y es lo que espera la... Y quién es totalmente independiente porque yo me acuerdo que Alejandro Vargas en el interrogatorio le dijo al presidente Medina yo acepto tu... tu... su votación pero quiero decir una cosa en el caso de que en algún día yo sea juez si usted sea un acusado usted puede estar seguro de que se va a impartir justicia imparcial se lo dijo... Ahí está grabado doctor Miren, hay personas... Se lo dijo Alejandro Sí, miren, hay personas definitivamente que todos tenemos simpatías políticas pero hay personas que le dan mucho más preeminencia a lo que son sus convicciones éticas y morales y cuando nos referimos a una persona... Ah, porque la ética depende de la persona La ética es una doctora Hay personas lamentablemente que le dan preeminencia a lo que son sus intereses políticos y a eso es que nos referimos Queremos... Esta sociedad quiere un procurador general de la república en los términos en que se comprometió el presidente electo en el sentido de que sus actuaciones sean en función de las pruebas la objetividad y la persecución de los actos delincuenciales que se comentan en la república dominicana sin tener ningún tipo de razón o causa o motivos políticos o personales y a juicio y a juicio suyo personal no de la asociación por ejemplo Víctor Manuel Céspedes y Miriam Germán podrían ser imparciales nosotros entendemos que la magistrada Miriam Germán es una estadounidora juez nosotros le tenemos una gran estima a la magistrada y al magistrado Céspedes con quien hemos tenido más contacto con Miriam Germán y al igual que todos los que están siendo planteados esperamos que sean debidamente sospechados y la persona correcta pues que el presidente electo pues tome la decisión pertinente como vocero de todos los abogados en la República Dominicana no tenemos que ser un poquito cuidadosos para que no se entiendan que tenemos ningún tipo de preferencia en función de una persona u otra doctor se me queda algo y es lo siguiente yo le hice una pregunta pero parece que le pregunté algo más el el tiempo fue con los tribunales prácticamente cerrado ha traído una acumulación pero una acumulación mayor de casos y aunque la delincuencia ha bajado un poquito pero había muchos casos atrasados que por ciento de todo ese acumulamiento ese material que está acumulado en tribunales se podría despachar ahora con los jueces cogiendo esos casos y trabajando en ellos mira habría que ver si el cambio de sistema rinde sus frutos porque el cambio de sistema es despojar a los jueces de sus secretarias de sus ayudantes y en muchos casos por ejemplo me comentaba un juez de corte de apelación que ellos mismos lo que se trae es que ellos desde sus casas tengan que trabajar su proceso con su internet y todo o sea porque hay una situación también de disgusto a nivel de jueces que habría que ver cuál va a ser el resultado la suprema corte de justicia el consejo del poder judicial ha establecido que ellos emplearon estos cinco meses de cierre para adelantar las sentencias y está prohibido que un juez llame a su secretario y le diga vamos a hacer un trabajo tú y yo en un tribunal o no lo dejan entrar los tribunales no lo dejan entrar yo tuve ajá no dejan a un juez en este momento no dejan entrar los tribunales o sea no les permiten ejercer sus funciones desde su tribunal tal y como le garantiza la constitución de la república a un juez tampoco le dejan contar con su personal con su secretaria y peor aún a un juez no le es permitido tener acceso al expediente los elementos probatorios tienen que verlo a través de un escáner que nosotros siempre hemos dicho que esa concentración en una sola secretaría pues llama la atención pónganse ustedes a ver la suspicacia que crea que todos los casos tienen que ser apoderados a través del segundo nivel de la suprema corte de justicia todos los documentos tienen que ser apoderados y depositados virtualmente en el segundo nivel de la suprema corte de justicia las órdenes de allanamiento tienen que ir directamente al segundo nivel de la suprema corte de justicia estamos hablando de manera virtual las solicitudes de interceptación telefónica las solicitudes de interceptación de emails las órdenes de arresto con anterioridad cuando usted solicitaba por ejemplo Dios lo libre una orden de arresto contra el distinguido colega en Ciudad Nueva en la suprema nadie se enteraba ok ahora se entera obviamente no digo que se entera pero de ahí a poner en el sistema una simple alarma colocando el nombre de determinada persona que cuando llegue un caso de determinada persona automáticamente salga y me permita a mí apoderar el juez que yo domino para que la decisión que salga sea en función de mis intereses hay un paso entonces a mí me preocupa algo que no se está viendo número uno la vulneración y destrucción de todos los tribunales a la luz de la composición descrita en la ley 821 pero hablando hablando con usted se nos ocurre que el problema económico del país todos no son casos individuales hay casos que son colectivos por ejemplo nosotros vamos a tener problemas económicos y hay muchas cosas que están trancadas yo creo que hasta los del lindes lo han parado los del lindes los del lindes a la luz de la parálisis de la jurisdicción de tierra se para pero hay que establecer una diferenciación cuando en función de la resolución que emitió el mismo consejo con anterioridad que de judicializó los del lindes esos del lindes que no son litigiosos hasta ahora se puede resolver directamente mensuras catastrales que se está haciendo el trabajo están trabajando pero inmediatamente pase al aspecto jurisdiccional contencioso pues ahí mismo la situación se tranca yo quiero llamar la atención que mucha gente no está sintiendo esta parálisis y esta crisis en el sistema de justicia pero yo quiero que apunten mis palabras toda la sociedad en las próximas semanas va a sentir el peso de lo que está aconteciendo en la justicia la justicia y todos los abogados entienden lo que les digo funciona como las manecillas de un reloj y en este momento esas manecillas simple y llanamente están trancadas ¿qué está sucediendo? que hay una presión que se está acumulando va a explotar y cuando explote van a verificar la razón por la cual nosotros tuvimos que acudir al Consejo Nacional de la Magistratura para que en función de las disposiciones y las facultades que están contempladas en el artículo 179 porque señores nosotros no estamos pidiendo que a él se le condenen al magistrado presidente es que el Consejo Nacional de la Magistratura simple y llanamente verifique si lo que estamos diciendo es cierto o no si es cierto si eso que estamos diciendo que es cierto a la luz de los hallazgos del Consejo constituyen una falta y si esa falta amerita una destitución ese es el derecho de todos los ciudadanos doctor Zurún le damos las gracias Miguel Zurún y Hernández presidente del Colegio de Abogados de República Dominicana ha planteado un asunto muy serio vamos a ver el Consejo de la Magistratura es verdad Consejo Nacional de la Magistratura bien gracias doctor gracias